1. Reyes 13. 1. Por orden de Yahvé, un hombre de Dios llegó de Judá a Betel cuando Jeroboam estaba en pie sobre el altar para quemar incienso, 2 y por orden de Yahvé apostrofó al altar diciendo, Altar, altar, así dice Yahvé, ha nacido a la casa de David un hijo llamado Josías que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos, a los que queman incienso sobre ti y quemará huesos humanos sobre ti. 3. Aquel mismo día dio una señal diciendo, Esta es la señal de que Yahvé habla, el altar va a romperse y se va a derramar la ceniza que hay sobre él. 4. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios decía contra el altar de Betel, extendió su mano desde encima del altar diciendo, Prendedle pero la mano que extendió contra él se secó y no pudo volverla hacia sí. 5. El altar se rompió y se esparció la ceniza del altar según la señal que había dado el hombre de Dios por orden de Yahvé. 6. Respondió el rey al hombre de Dios, Aplaca, por favor el rostro de Yahvé tu Dios, para que mi mano pueda volver a mí. Aplacó el hombre de Dios el rostro de Yahvé, volvió la mano al rey y quedó como antes. 7. Dijo el rey al hombre de Dios, Entra en casa conmigo para confortarte y te haré un regalo. 8. Dijo el hombre de Dios al rey, Aunque me dieras la mitad de tu casa no entraré contigo y no comeré ni beberé agua en este lugar. 9. Porque así me lo ha ordenado la palabra de Yahvé, no comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino por el que ha sido 10 y se fue por otro camino. No volvió por el camino por donde había venido a Betel. 11. Vivía en Betel un anciano profeta. Vinieron sus hijos y le contaron cuánto había hecho aquel día el hombre de Dios en Betel. Contaron a su padre las palabras que dijo el rey. 12. Su padre les dijo, ¿Por qué camino se ha ido? Sus hijos le mostraron el camino por el que se fue el hombre de Dios que vino de Judá. 13. Dijo a sus hijos, Aparejadme el asno y aparejaron el asno y se montó sobre él. 14. Fue en seguimiento del hombre de Dios y le encontró sentado bajo el trevinto y le dijo, ¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió, Yo soy 15. Le dijo, Ven conmigo a casa y comerás algo. 16. Respondió, No puedo volver contigo ni puedo comer pan ni beber agua en este lugar. 17. Porque la palabra de Dios me dijo, No comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino por el que viniste. 18. Pero él le dijo, También yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé diciendo, Hazle volver contigo a tu casa para que coma y beba agua, pero le mentía. 19. Se volvió, pues, con él y comió pan y bebió agua en su casa. 20. Estando ellos sentados a la mesa, fue dirigida la palabra de Dios al profeta que le había hecho volver, 21. Y gritó al hombre de Dios que vino de Judá, diciendo, Así dice Yahvé, porque has desobedecido la voz de Yahvé y no has guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, 22. Sino que te has vuelto y has comido pan y has bebido agua en el lugar del que dijo, No comerás pan y no beberás agua, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. 23. Después de haber comido y bebido, el profeta que le había hecho volver le aparejó su asno. 24. Partió, y un león le encontró en el camino y le mató. Su cadáver yacía en el camino y el asno permanecía junto a él. También el león permanecía junto al cadáver. 25. Pasaron algunos hombres que vieron el cadáver tirado en el camino y al león que permanecía junto al cadáver. Entraron y lo contaron en la ciudad en que vivía el anciano profeta. 26. Lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino, y dijo, Es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé, y Yahvé lo ha entregado al león que le ha destrozado y matado. Según la palabra que le dijo Yahvé. 27. Habló a sus hijos diciendo, Aparejadme el asno, y se lo aparejaron. 28. Partió, y halló el cadáver tendido en el camino, y al asno y al león que permanecían junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había destrozado al asno. 29. Levantó el profeta el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Entró en la ciudad el anciano profeta, le lloró y le sepultó. 30. Depositó el cadáver en su propio sepulcro, e hicieron la lamentación sobre él. Ay, hermano mío. 31. Después que le hubo sepultado, dijo a sus hijos, Cuando yo muera, me sepultaréis en el sepulcro en que ha sido sepultado el hombre de Dios. Junto a sus huesos depositaréis mis huesos. 32. Porque con toda certeza se cumplirá la palabra que por orden de Yahvé gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los altos que hay en las ciudades de Samaría. 33. Después de esto no se volvió Jeroboam de su mal camino. Continuó haciendo sacerdotes para los altos de entre el pueblo común. A todo el que lo deseaba le investía como sacerdote de los altos. 34. Este proceder hizo caer en pecado a la casa de Jeroboam y fue causa de su perdición y su exterminio de sobre la paz de la tierra. 34. Este proceder hizo caer en pecado a la casa de Jeroboam y fue causa de su perdición